Bienvenidos a su programa Desenlaces, hoy tengo el honor de contar como invitado a Luis Brito García, quien es abogado y doctor en Derecho, escritor e historiador, ensayista y dramaturgo. Profesor, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por compartir con estos momentos. Además, me hace mucha ilusión compartir con ustedes, porque siempre lo he visto por televisión y bueno, tener una franca conversación, no tan solo a nivel histórico, sino también a nivel contemporáneo de lo que está sucediendo actualmente. Sé que usted tiene siempre un análisis certero en ese sentido. Profesor, quisiera comenzar preguntándole, ¿cuáles cree usted que son los puntos de inflexión más importantes, los hitos en nuestra política contemporánea? Bueno, hay una cábala, que es la cábala del 8, que dice que en los años terminados con 8, tiende a producirse un cambio importante. Bueno, y fíjate que efectivamente, a finales del siglo pasado, ya hacia el 98, viene la votación abrumadora a favor de Hugo Chávez Frías y la entrada en el gobierno, que por cierto, sepulta hasta el día de hoy los partidos tradicionales. Este es un punto de inflexión muy importante. El otro gran punto de inflexión es el fracaso del golpe de Estado del 2002 y del sabotaje petrolero. Como Hugo Chávez Frías tiene una posición generosa, prácticamente no sanciona a nadie, etc. Se limita a decir reflexiones, pues viene inmediatamente un golpe todavía más feroz, que es el sabotaje petrolero. Le cuesta a la nación arriba de 15 mil, 20 mil millones de dólares. Todavía el cálculo completo no se ha hecho. Y sin embargo, el poder popular sobrevive a ambos desafíos. Yo diría que, bueno, otro de los puntos de inflexión viene a ser el momento en el cual se derrota el ALCA, en el año 2005, que señala como el inicio de la declinación de la hegemonía de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Y otro punto de inflexión sumamente determinante es la muerte de Hugo Chávez Frías y el hecho de que el bolivarianismo sobreviva y siga ganando elecciones una vez que su comandante supremo nos ha dejado. Porque sobre el bolivarianismo se puede decir, bueno, es que es un fenómeno caudillista. Yo tengo algunos libros sobre el funcionamiento de eso, la máscara del poder, la lengua de la demagogia, sobre cómo en el siglo pasado se recabaron los consensos populares a través de una especie de caudillaje, mezcla de los signos del caudillismo con métodos modernos. Y más pues no, lamentablemente el comandante nos dejó. Sin embargo, el bolivarianismo sigue siendo un centro de la vida nacional. Y el otro elemento es, bueno, el ingreso petrolero. Desciende brutalmente el ingreso petrolero y sin embargo el bolivarianismo gana la elección del presidente Maduro, pierde la de la Asamblea Nacional y sin embargo se recupera en la constituyente. Es decir, fíjate, eso marca que no se trata de un mero proceso carismático de que Chávez Frías tenía unos dones, pero que una vez que se ha ido ya eso se acabó. No, 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 es cierto. Chávez tenía lo que llamarían los politólogos un gran carisma, pero lo importante es que fundó un proyecto con perspectiva de perdurar. Ahora, si nos ubicamos en el contexto que usted señaló del golpe al presidente Chávez en el año 2002, la realidad política de entonces, porque Hugo Chávez venía de ganar una elección contra el establishment político de entonces, venía de ganar una constituyente, pero sin embargo un sector del país que lo adversaba políticamente intentó derrocarlo. Ahora, en ese contexto político, ¿qué sucedía en ese entonces? Bueno, allí es importante también, fíjate, lo señalé como uno de los puntos de inflexión, porque el otro argumento que se esgrime contra el bolivarianismo es que se dice, no, es que eso es un movimiento clientelar, porque como empezó a repartir dinero, entonces la gente lo sigue. No, hay que recordar que el año 99, el 2000, 2001, 2002, el petróleo había bajado y andaba en la cota de los 8 dólares del barril, con una crisis fiscal enorme, no existían todavía las misiones, no existían toda una cantidad de enormes aportes al bienestar del pueblo que se hizo, y sin embargo la mayoría del pueblo fue la que salvó al bolivarianismo al salir a la calle a pedir que le devolvieran a su presidente, desafiando la represión, desafiando posibles masacres que hubieran podido hacer los golpistas. Entonces es importante también tener en cuenta eso, es decir, la otra imagen, la primera imagen, no, eso es un elemento carismático. Bueno, pues lamentablemente se fue el conductor, sin embargo el movimiento sigue dando señales de vida. A lo segundo, no, es clientelar, meramente se le reparte al pueblo y ya está. No, fíjate que en momentos en que no había reparto, en que las acciones sociales que se podía permitir el Estado eran muy escasas, sin embargo hubo un respaldo frontal, y actualmente en que también hay una situación económica muy dura, después del innegable golpe del 6 de diciembre, pues se vuelve a recuperar el consenso electoral, es decir, es para revisar un poco los lugares comunes que se manejan y se tejen en torno al bolivarianismo. Mucha gente ha dicho que el presidente Chávez como figura política, todavía presente en la dinámica política, es el que ha venido ganando las elecciones, restándole un poco también de méritos a un proyecto, restándole también un poco de mérito al presidente Nicolás Maduro, que ha hecho un esfuerzo titánico por estar allí supliendo de alguna manera el rol del presidente Hugo Chávez, y se puede suplir una figura tan emblemática como esa. Pero, ¿qué piensa Luis Brito de esas elecciones post-Chávez? Bueno, fíjate, en una época la derecha adversaba a Chávez, lo mismo que adversaba a la constitución actual. Resulta que ahora la constitución del 99 es la maravilla del siglo, no hay que tocarla, y en segundo lugar, Maduro no es Chávez, lo que quiere decir que Chávez tenía algo extraordinario, mágico, brillante, y además que todo el mundo veía menos ellos, por cierto, ¿no? Entonces, pero no, no, mira, lamentablemente, bueno, todos estamos aquí de paso en esta vida, el comandante se fue, y entonces, sin embargo, fíjate, como el proyecto político en la peor época se ha mantenido. Evidentemente, a Maduro le ha tocado un dificilísimo papel. Una cosa es administrar el Estado en épocas de bonanza fiscal y otra cuando los ingresos bajan y cuando hay además una guerra económica declarada. Es decir, todos los sectores del capital aquí le han declarado la guerra al proyecto bolivariano y han impuesto una guerra económica con escasez programada. Yo siempre recomiendo los libros de Pascualina, Curcio, Curcio, entre otras una mano visible del mercado. Ella demuestra que el Estado ha triplicado la cantidad de dólares preferenciales desde el año 2002, 2003 y que ha cuadruplicado lo destinado a las medicinas y sin embargo hay escasez. Otra cifra que es importante y que mucha gente la ignora, se dice, no, somos un país parásito, un país de vagos, un país improductivo. No, producimos 88% los alimentos que consumimos. Asombrará a gran parte de la audiencia, pero es así. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En ambos casos, tanto entre los importadores como los que median entre los productores del pueblo, hay roscas de distribución. Retienen los productos, los esconden. En el caso de los importadores importan basura, hacen importaciones ficticias. Y también sucede lo mismo en el caso de los productores internos. Y eso crea una situación de escasez manipulada. También es importante ver que cada vez que viene un proceso electoral hay un pico de escasez. Ese pico baja. Ahora, en las elecciones de la Asamblea Legislativa pasada, fue tan fructífero el pico de escasez que no lo bajaron. Dijeron, no, ya nos entregó uno de los poderes del Estado. Vamos a seguir con esta escasez hasta que nos entregue todos. Ahora, estos procesos de escasez son típicos en el juego político negro, pudiéramos decir. Lo hubo en el Chile de Allende antes del golpe de Estado. Lo hubo, por cierto, antes de que la Unión Soviética fuera disuelta, porque Yeltsin movió el ejército para cañonear el edificio de la Duma con gran parte de los legisladores adentro, que es el máximo poder de los soviéticos. Entonces, hubo también una escasez programada en casi todos los procesos políticos. Hay eso. Aquí, bueno, se la ha manejado y se la ha impuesto ya durante un tiempo excesivo, a pesar de que no hay razón para que la haya. Repito, se han triplicado y cuadruplicado los dólares preferenciales dados a los importadores y producimos 88% de los alimentos. ¿Cómo es eso de que hay escasez? ¿Había antecedentes históricos de una guerra económica aquí en Venezuela como la que hemos vivido en los últimos años? Mira, como la que hay actualmente, no. Hubo unos tiempos de escasez cuando Medina Angarita, porque había una guerra mundial. Sin embargo, mira, se logró que hubiera incluso paz social. No había represión. Medina Angarita no tuvo presos políticos, etcétera, etcétera. Había la mayor libertad de prensa. Y repentinamente, pues, esta acción democrática dio un golpe. Y entonces se tomó el poder. Pero no, no hubo eso. Ahora, había la escasez en tiempos de Carlos Andrés Pérez y la especulación desmedida. Pero en ese caso no se trataba de desestabilizar el gobierno. Más bien los sectores económicos apoyaban al gobierno porque él era el que apoyaba las políticas neoliberales que estaban detrás de la escasez y del alza de precios. Hay que recordar que Carlos Andrés Pérez suscribió una carta de intención del Fondo Monetario Internacional, por cierto, que se la llevó Moisés Naín, el que fue después director de Foreign Policy en Estados Unidos. Y entonces esa carta acogía todas las medidas neoliberales. El que está pensando que el neoliberalismo puede arreglar la situación actual es que no conoce nada de la historia. Los precios se multiplicaron. Los productos desaparecieron inmediatamente, pero de una manera tan drástica y tan brutal que el pueblo se sublevó y salió a la calle. Y de allí viene un poco la Venezuela contemporánea. Es decir, aquella deslegitimación de una socialdemocracia que se había vuelto neoliberal y que aplicó la más terrible de las represiones contra un pueblo que salió a la calle movido por el hambre, sencillamente. Yo diría que el colapso del neoliberalismo empezó en Venezuela. Es decir, fue la primera vez que todo un pueblo se alzó contra un paquete neoliberal y no en los gestos, en las opiniones. No, salió a la calle y entonces hubo una confrontación en la cual desde luego resultó vencido el bando que estaba desarmado, que era el pueblo. Pero eso marcó no solo la escena venezolana, la mundial. Profesor, yo quiero que al regreso del corte analicemos un poco el contexto en el que se da la Asamblea Nacional Constituyente del año 99 con el contexto histórico en que se da esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuáles son las principales similitudes y cuáles son las principales diferencias de esos dos momentos históricos? Si usted quiere interactuar con Luis Brito García, hágalo a través de nuestras redes sociales de Senasa Esteves en Twitter y Senasa Esteves en Instagram. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Seguimos con más de su programa de desenlaces, acompañado de Luis Brito García, abogado, doctor en Derecho, ensayista, escritor, historiador, dramaturgo. Profesor, ¿en qué faceta se siente más cómodo usted? Mira, como narrador de ficción y un poco también como dibujante. Yo me gané la vida estudiante dibujando cómic y he seguido dibujando intermitentemente. Entonces, todo lo que sea creativo, pues, me encanta. ¡Qué bueno! Profesor, habíamos dejado un tema antes de ir al corte. Las similitudes y las diferencias en los dos momentos políticos de la Asamblea Nacional Constituyente del año 99 con esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué similitudes, qué diferencias encuentra Luis Brito García en esos dos puntos políticos? Mira, en el comienzo de un proyecto político tiende a haber un gran entusiasmo. Cuando Acción Democrática derroca mediante un golpe de Estado al presidente Medina Garita, que era un demócrata pleno, tuvo un gran respaldo y entonces ganó las elecciones y se hizo una nueva constitución. Esos apoyos fueron decreciendo después y además el proyecto de Acción Democrática fue truncado por un golpe de Estado dictatorial. Pero en los comienzos de un proyecto político tiende a haber un gran entusiasmo y fue lo que sucedió en la Constituyente del 99. Ahora, fíjate tú que se convoca actualmente la Constituyente un momento en donde el proyecto político estaba seriamente atacado, sobre todo por la guerra económica, en la cual se acaba de salir de un revés electoral. El Consejo Nacional Electoral ha demostrado su validez absoluta cada vez que ha habido una derrota del bolivarianismo la ha declarado y el bolivarianismo la ha aceptado, pero de inmediato, sin trastrabillar, sin resongar ni nada. Entonces, fíjate, se viene de una derrota electoral, se tiene la audacia de convocar a una constituyente y entonces resulta que hay una respuesta popular abrumadora. Tan es así que la propia derecha, con todo y que como siempre lo hace, cuestiona el resultado electoral, gran parte de la violencia de los crímenes de odio que estaban lanzados desaparecieron o declinaron. Evidentemente, esa es una aceptación tácita, se sabe cuál es la realidad. Entonces, hay esa diferencia. Esa diferencia. La primera es una constituyente con una gran mayoría en una época de auge de un proceso político, el amanecer y el otro, después de 18, 19 años con tropiezos, con ataques de todo tipo, con grandes momentos, con momentos bajos, se convoca a un momento en que ha declinado el respaldo electoral y, sin embargo, se obtiene una gran votación. Yo digo que ese es un gran voto de confianza del pueblo. ¿Fue un riesgo muy grande del presidente Maduro llamar a una constituyente en este contexto político? Sí. Yo diría que sí, fue un riesgo. Bueno, resultó acertado, resultó fructífero, pero fue un riesgo, fue un riesgo porque se ha podido repetir la votación negativa del 6 de diciembre. No se repitió. Yo diría y siempre digo, es fundamental en Venezuela responder a la guerra económica con una serie de medidas contundentes, eficaces y, además, inmediatas para mantener ese respaldo político. Entre otras, diría yo, el Estado debe asumir la importación y distribución de los bienes básicos. Es decir, me refiero a los bienes básicos básicos, no es que cosas de lujo, además, las vaya a importar también. Eso tiene riesgos, tiene riesgos de ineficacia, tiene posibles riesgos de corrupción, pero peor que lo que ha sucedido poniendo la importación de los bienes básicos en manos de ese pequeño oligopolio de importadores con dólares preferenciales, es muy difícil. Ya vimos la situación difícil en que han puesto al país y a la economía. No hay que reincidir en eso. Yo creo que hay que tomar esas medidas básicas y frenar el contrabando de extracción. El propio presidente Maduro ha dicho que por la frontera se da 40% de lo que Venezuela produce o importa. Yo siempre digo, ningún organismo puede soportar una sangría de esta índole. Hay que parar eso. Con esas dos medidas se estabiliza la situación y entonces vuelve, sin la menor duda, el respaldo al proyecto político. Profesor, sin ánimo de pedirle que haga un acto de prestidigitación o de evidencia, ¿qué hubiera pasado en Venezuela con los elementos políticos que tenemos para analizarlo de no haberse dado este proceso constituyente? Mira, bueno, la derecha seguramente hubiera seguido con su estrategia bastante dividida, se nos ha revelado últimamente, de una lucha de terrorismo, que no hay otra forma de calificarla, con destrucción de bienes, delitos de odio, etcétera, etcétera, pero quedó demostrado, si algo quedó demostrado en estos tres meses sangrientos, es que eso no tumba gobierno. No tumba gobierno, es decir, no hubo un respaldo popular masivo, incluso hubo grupos de la propia oposición que muy sensatamente se distanciaron de esa política, no es que la condenaron abiertamente o que la combatieron, pero por lo menos se distanciaron. Entonces, esa oleada terrorista se hubiera ido extinguiendo como se extinguieron las anteriores. Caprila Radón, que en las elecciones presidenciales López llamó a una, que se extinguió rápidamente. López llamó a otra, que duró un poco más, pero también se extinguió. Y esta, en la cual se engolosinó a la derecha, diciendo que el poder estaba al alcance de la mano, duró un poco más, con resultados muy lamentables. Fíjate que eso ni conmovió la lealtad del ejército, ni conmovió la voluntad popular, porque a pesar de que hubo cercos y asedios contra las mesas electorales, de que hubo pueblos que quedaron aislados, yo mismo me tuve que mover al poliedro para poder votar, porque tenían clausurados los accesos a la zona donde vivo. Sin embargo, hubo ese impresionante respaldo. Entonces, yo creo que se hubiera extinguido. Se hubiera extinguido y entonces, bueno, quizá esta situación de respaldo se hubiera dado en las próximas elecciones regionales, que ya están, por cierto, convocadas. Ahora, yo creo que allí habría jugado el que se tomaran medidas contundentes contra la guerra económica. No puede haber una guerra en que el enemigo ataca y tú no contestas. Tú no te defiendes. Tú no tomas medidas equiparables o en el mismo nivel. Entonces, yo creo que hubiera dependido de la eficacia, la prontitud y la contundencia con que se adoptaran esas medidas. Profesor, ¿cómo analizar el contexto de la ausencia y participación de los sectores de oposición en esta Asamblea Nacional Constituyente porque en el 99 sí participaron? ¿Pero cómo analizar ahora esa ausencia de participación? Bueno, mira, yo diría que el bolivarianismo tiene una oposición de oro. Oye, hay que rogar para que esa oposición no desaparezca porque es una oposición que en dos oportunidades por lo menos le ha entregado la plenitud del poder normativo al bolivarianismo. Primero, en el 2005, si mal no recuerdo, se abstienen supuestamente a asistir a la constituyente, no a la constituyente, a las elecciones para Asamblea Nacional de la época. No es cierto que se abstuvieran todos. Participaron muchos, pero ninguno obtuvo votos. Cinco años en que hubo una Asamblea Nacional roja, rojita. ¿Por qué? Porque así lo quiso la propia derecha absteniéndose. ¿Pero qué pensaba la derecha en ese momento? ¿Que iba a carecer de legitimidad a una Asamblea Nacional donde no participara sectores opositores? Exactamente. Y sin embargo, bueno, oye, hay un principio jurídico, nadie puede alegar la propia torpeza. Es decir, si hay unas elecciones convocadas y yo no participo en ellas, entonces después no voy a decir que eso es culpa de los otros. No, no, no. Yo me abstuve. Yo me abstuve. Lo mismo se puede decir ahora. La oposición se actuó de asistir a la constituyente. No puede quejarse ahora. Fue una decisión propia. Es decir, está convocada una fiesta. Yo no fui y entonces no pude beber ni gozar ni bailar y demás. Entonces me voy a enfurruñar. No. Ahora, hay una diferencia bastante importante entre ambas, ¿no? En la primera, bueno, insisto en eso. Fíjate que en dos oportunidades la oposición ha entregado el poder casi absoluto al bolivarianismo. Yo una vez saqué un artículo que se llamaba Las tareas revolucionarias de la ultraderecha señalando como la serie de cosas difíciles que había hecho la derecha para entregarle el poder al bolivarianismo. Por ejemplo, oye, digamos que sanear el ejército de una serie de elementos pues tira un golpe de Estado absolutamente disparatado y aunque no se toman retaliaciones poco a poco moviendo a la gente de cargos se limpia el ejército. Entregarle el poder de petróleo de Venezuela que era una especie de jerarquía de Estado entre el Estado pues ellos mismos se van de huelga y entonces están tres meses dando lugar a que se despida una parte importante de esa nómina mayor y así sucesivamente. Ha sido la derecha a través de toda una serie de acciones disparatadas la que le ha entregado porciones importantes del poder al bolivarianismo. Ahora, ese es el otro argumento. El bolivarianismo no las ha sabido aprovechar. En 2005 se tenía la plenitud del poder legislativo. Se ha podido sentar las bases legales de un Estado socialista que ya estaba reconocido por Chávez en los estatutos del PSUV. No se hizo nada de eso. Ojalá que en esta segunda oportunidad sí se aproveche. No se vaya a a tener miedo del cuero después que se ha matado al tigre. Hay que aprovechar esta oportunidad para terminar de configurar el sistema político y sobre todo hacer imposible que la guerra económica le siga restando consensos electorales al bolivarianismo. Eso es fundamental, es lo básico. La pelea esencial está en ese campo. Profesor, le voy a hacer una nueva pausa pero al regreso quiero que conversemos acerca de las principales decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente y también un poco en el contexto de que a juicio de algunos voceros de la derecha venezolana ellos no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente pero han demostrado tácitamente un reconocimiento o una subordinación por ejemplo y se lo dejo ahí para retomarlo al regreso al corte participando en las elecciones a gobernadores que a propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente fueron adelantadas. Entonces al regreso del corte quiero que abordemos esos temas. Si quiere interactuar con los gritos García hágalo a través de nuestras redes sociales desenlace este vez en Twitter desenlace este vez en Instagram. Ya venimos. ¡Gracias! Estamos de vuelta en su programa desenlace acompañado Luis Brito García. Profesor antes del corte estábamos hablando de la ausencia de participación de la oposición de la derecha venezolana en este proceso constituyente. De alguna manera no tan solo es que adversaron las bases comerciales adversaron la votación hicieron todo lo posible para que el 30 de julio no llegara y si llegaba la gente no participara. Bueno el 30 de julio inexorablemente llegó la gente participó masivamente pero ahora la derecha venezolana argumenta que ellos no avalan no aceptan a la institución de la asamblea nacional constituyente. sin embargo una de las principales propuestas de esta asamblea es adelantar las elecciones regionales inmediatamente la derecha venezolana ante esa disyuntiva si participar o no participar yo me imagino que decisión nada fácil porque demostró una vez más incoherencia con sus propios argumentos deciden participar y se inscriben bueno masivamente en todos los estados del país ahora eso no es un reconocimiento tácito eso no es una subordinación tácita a las decisiones de la asamblea nacional constituyente pues obviamente tú lo has dicho la oposición solo reconoce aquellas elecciones que ella gana pero las gana porque se las reconoce el propio órgano que ellos denuncian como fraudulento que es el Consejo Nacional Electoral eso es enteramente inconsistente absurdo y ese absurdo se vuelve a poner de manifiesto ellos están legitimando al Consejo Nacional Electoral ahora si dicen que es fraudulento como es que ocupan las curules en la asamblea legislativa que le otorgó el 6 de diciembre ese mismo Consejo Nacional Electoral es una situación pendular contradictoria absurda pero lo importante es que al aceptar las candidaturas lanzar candidaturas están otra vez relegitimando el juego político democrático es decir ya no se trata de prenderle fuego a ciudadanos en la calle porque no les gusta el color de piel o el color de sus ideas ya no se trata de estar poniendo prisioneros a todos los habitantes de ciertos municipios poniendo pilas de basura con personas violentas yo hace una semana vi que están intentando cortar el acceso entre Chacao y Altamira con una cinta y los tipos para cobrar peaje es una cosa de un salvajismo y una necedad absoluta que nadie puede estar acuerdo ni los opositores se les había caído la cara de vergüenza cuando vean que en nombre de la oposición tiene sus argumentos ideológicos eso se estaba convirtiendo en un simple acto de canterismo sencillamente corte de paso entonces bueno el juego político se reestabiliza por las vías democráticas hay sectores de la oposición que están que lo llaman la resistencia o algo así que están decididos a seguir incendiando ciudadanos a seguir poniendo presos a los distritos opositores con colaboración de la policía etcétera pero no creo que eso cuente con un consenso mayor no creo que a nadie le guste que está en su casa y no le permitan ir al trabajo o a la clínica o a llevar a los muchachos al colegio porque tres encapuchados protegidos por la policía local echaron un poco de basura en el principio de una avenida y entonces está todo un sector preso sin haber cometido ningún delito ahora antes de entrar en consideración de las principales medidas que ha tomado hasta ahora la asamblea nacional constituyente quiero no dejar pasar por alto algún comentario que usted hizo que es la cantidad de gente que estuvo en las calles durante más de tres meses apoyando hasta algunas medidas absurdas pero bueno dando demostraciones de apoyo a sectores de la derecha violentas actos de terrorismo que vimos en los principales municipios del estado Miranda del distrito capital ahora la pregunta es esa gente que salió a las calles creyendo en los liderazgos de la derecha venezolana en que estaba próxima a la salida del presidente esa gente hoy en día que no vio cristalizada la oferta que le hicieron los dirigentes de la derecha es nuevamente engañada por sus propios líderes mira a mí me encanta la canción popular latinoamericana hay una que dice voy viviendo ya de tus mentiras y es por eso que te quiero tanto sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz la oposición en ese sentido yo creo que está como en esa canción miénteme una eternidad sigue diciéndome que el poder ya está al alcance de la mano sigue diciendo que como me quieres pues me encierras en mi casa me destruye los vehículos me prohíbe circular etcétera no creo tampoco que haya unas adhesiones tan extremas yo he estado presente con cierto riesgo he visto algunas de esas manifestaciones en el sector donde vivo que es muy opositor bueno hay filas de personas que van con sus borritas y de repente mira tres o cuatro personas cierran una avenida protegidos por la policía tengo fotografías la policía local que heroísmo es ese cerrar una calle protegido había en alguna de las fotos que tengo que por cierto eran un riesgo tomarlas resulta que había más policías protegiendo a esos terroristas que terroristas involucrados y de nuevo hay un gentío furioso porque tenía que ir a trabajar a cumplir compromisos etcétera eso yo cierro una autopista quiere decir que toda la gente que yo retengo ahí está a favor mío la mayoría están deseándome quién sabe qué cosas pero no necesariamente están a favor mío entonces yo creo que ese apoyo más bien ha disminuido mucha gente al sufrir esas prisiones declaradas no se sabe por quién yo creo que uno de los primeros elementos de la integración del poder paramilitar el estado paralelo es ese cortar la circulación se establecen cobradores de peaje se establecen también cobradores de vacunas y yo los vi operando hace todavía una semana estaba intentando cobrar vacunas a la gente que pasaba por un sector céntrico etcétera es la instauración de un parapoder un estado paralelo horripilante que es peor que cualquier cosa por eso si es una dictadura sus dirigentes no están elegidos por nadie dicta sentencias de muerte que si se cumplen y que nadie sabe quién las dicta etcétera es decir lo que tenemos ahí en cierne yo llevo alertando eso desde principios de siglo es la instauración de un poder espantoso es decir y yo no creo que ningún ciudadano sensato sea de la oposición o del gobierno pues también después de todo todos somos racionales solo que nuestras equivocaciones divergen que nadie apoye la instauración de ese poder y ese es un poder que si llega a poner autoridades en el gobierno no son autoridades del pueblo son autoridades de ese para poder terrorista que mata que usa armas de largo alcance que comete crímenes de odio etcétera etcétera es decir ya sobre eso hay experiencias históricas en otros países de lo que ha sucedido ese poder se está manifestando en cierne y estas oleadas terroristas que han ocurrido son manifestación de eso son un aperitivo después del golpe de abril del 2002 Chávez dijo miren esto es como una muestra una gotica de lo que es el fachismo pues hemos tenido últimamente unas muestras una gotica de lo que es el paramilitarismo actuando es decir y esa es una cosa que yo no creo desde luego que el bolivarianismo lo acepta pero yo creo que la inmensa mayoría de la oposición salvo unas cuantas personas trastornadas admiten que sería una pesadilla que aquí se instaurara un poder paramilitar con una fachada de gobierno pero que en el fondo los gobernantes del país no tuvieran cara ahora profesor frente a este contexto que usted señala una de las primeras decisiones de la asamblea nacional constituyente crea la comisión de la verdad presidida por del si rodríguez que vale la pena reforzarlo es la presidenta de la asamblea nacional constituyente ahora que puede surgir de esa comisión de la verdad bueno miren en primer lugar oye quiero manifestar mi apoyo a del si yo llevo décadas diciendo tenemos que salirnos de la OEA mi otra campaña era que nos saliéramos del CIADI Hugo Chávez Frías nos sacó del CIADI y además nos sacó de la corte interamericana de los derechos humanos fíjate como hemos ido avanzando hacia nuestra independencia y bueno del si ha dado uno de los grandes pasos en ese sentido ahora fíjate se han establecido comisiones la verdad cada vez que ha habido oleadas de terror de ese tipo de delitos innombrables hace poco culminó una que en Venezuela bajo control de la fiscalía estaba estudiando la represión entre 1958 y 1998 hay algo así como 10.070 víctimas fatales verificadas hasta ahora sin la menor duda entonces allí se establecerá la verdad porque que sucedió en estas lamentables décadas en donde hubo tantos compatriotas que ya no están con nosotros bueno muchos de ellos eran bolivarianos fueron asesinados vilmente porque el color de su piel o sus ideas o el sitio donde vivían los asimilados bolivarianos hubo también una gran cantidad de gente del orden público Venezuela es el único sitio en donde la enorme cantidad de personas que pertenecen a las autoridades son inmoladas en cada oleada terrorista los demás tú ves que las víctimas son civiles en otros casos hubo una cantidad de personas de la oposición que murieron por su uso inadecuado de las armas que estaban usando o sea morteros se apoyaban los morteros en el pecho y el mortero da una reacción hacia atrás que destrozó el pecho en otros casos hay personas filmadas se le acercan dos manifestantes y al poco tiempo esa persona cae en el suelo en la misma filmación y los otros se van sin siquiera pensar en ayudarlo es decir hay muchas personas de la oposición que murieron manejando inadecuadamente armas o también por hechos de la propia oposición para crear víctimas y lamentablemente también ha habido personas que han sido víctimas allí posiblemente de los cuerpos represivos el país tiene derecho a conocer la verdad sea cual sea que proporción había de cada uno de estos grupos ya en las oleadas terroristas anteriores se estableció así y efectivamente mira en la oleada terrorista que se encadenó López yo creo que prácticamente opositores no eran más de 10 y de ellos algo así 5 o 6 habían muerto por sus propios actos es decir a uno le reventó un mortero casero otro se cayó desde la azotea de su casa un tercero estaba reponiendo los obstáculos y entonces se electrocutó es decir de la minoría de gente de la oposición muchos de ellos simplemente perecieron porque estaban haciendo de forma absurda actividades muy peligrosas entonces bueno Venezuela tiene derecho a saber lo que ocurrió y el resto del mundo en el cual se ha falsificado obviamente la situación de Venezuela unos disturbios que ocurrían en unas 19 alcaldías opositoras se los ha presentado o intentado presentar como una sublevación nacional claro unos disturbios en los cuales la oposición utilizaba armas mortales y en líneas generales las autoridades iban desarmadas únicamente con gases lacrimógenos etcétera se los ha presentado con una represión brutal con armas mortales contra la totalidad del pueblo hay que desentrañar eso y hacer triunfar la verdad así es profesor vamos a una última pausa pero quiero hacer un comentario adicional a lo que usted acaba de señalar porque en un mundo tan mediatizado si se puede utilizar ese término todo lo que uno diga y todo lo que uno haga queda registrado en algo en alguna red social en algún medio impreso en algún medio audiovisual y yo creo que ahí está el principal insumo para que la comisión de la verdad pues realmente venza la impunidad colocando la justicia donde tiene que estar al regreso del corte quiero que hablemos sobre cuáles son los principales retos que ve Luis Brito García para esta asamblea nacional constituyente donde cree que debe enfocarse más en la dinámica del país la asamblea nacional constituyente en los próximos días interactúe con nosotros en nuestras redes sociales ese enlace este vez en Twitter y ese enlace este vez en Instagram ya venimos y ese enlace este vez nos vemos en la descripción Hemos llevado a la parte final de su programa de desenlaces, pero todavía hay temas importantes que tratar con el profesor Luis Brito García. Profesor, ¿dónde cree usted que debe poner la Asamblea Nacional Constituyente el debate nacional en los próximos días? ¿Cuáles son los puntos más importantes que esta Asamblea debe abordar? Bueno, el presidente Maduro ya puso un elenco de nueve puntos, me parecen todos pertinentes, pero uno podría además poner otros para simplemente no repetir, no redundar. Número uno, terminar de perfeccionar el principio de soberanía de Venezuela y de inmunidad de jurisdicción. Por ejemplo, todavía nuestra Constitución dejó colarla en el 99 una norma en virtud de la cual los contratos de interés público tienen que ser decididas las controversias sobre ellos de acuerdo con nuestras leyes y por nuestros tribunales. Pero hay una coletilla neoliberal que dice si no fuera improcedente de acuerdo con su naturaleza. ¿Qué es eso? Es decir, si tú cometes un homicidio serás castigado si no fuera improcedente castigarte. Tú no puedes poner una excepción que es mayor que la regla. Hay que eliminar eso y evitar que Venezuela sea sometida por cualquier razón a tribunales externos, porque esos sometimientos siempre terminan en condena. Está entonces en principio eso, territorialidad de la renta. Resulta que en Venezuela, por los mal llamados, los infames tratados contra la doble tributación, las transnacionales no pagan impuestos y los extranjeros tampoco. Supuestamente ellos obtienen sus ganancias aquí, pagan impuestos en su país de origen. Mentira, no pagan tampoco allá, se llevan eso a los paraísos fiscales. Hay que acabar con esa extraterritorialidad. Un grupo de amigos, diríamos, por Paulino y además el Comité de Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, han calculado que por eso Venezuela pierde cada año 17.800 millones de dólares en impuestos que no se pagan. Por ejemplo, hay que corregir eso, evidentemente, pero yendo a otros extremos, porque hay muchas cosas. Además de eso, fíjate, el presidente Chávez pidió a la constituyente que toda la educación pública fuera gratuita, pues los neoliberales lograron meter ahí, que era gratuita hasta el pregrado, los posgrados pagó. Bueno, por Dios, hay que respetar la voluntad del presidente y esta es una buena oportunidad para hacerlo. Pero además de eso, hay un elemento bien importante. Hugo Chávez Frías, en sus mensajes a la constituyente de la época, dijo que en Venezuela había una situación de casi anarquía con la extrema federalización que se había planteado. decía que a veces cada gobernador, cada alcalde, se sentía un tiranuelo, un reyesuelo que hacía lo que le daba la gana. Eso no se ha corregido y hemos tenido ejemplos de lo que sucede con eso. Una policía municipal dio el golpe de Estado en el 2002. Policías municipales han protegido y quizás actuado directamente en las oleadas terroristas que hemos sufrido en los últimos años. Alcalde que desafían abiertamente los poderes constituyentes. Hay alcalde que desafían los poderes constituyentes. Eso no puede ser. Hay que replantear. Venezuela es un país que aunque se llame federal en líneas generales, está fuertemente centralizado. Tenemos un ejército nacional, elecciones nacionales. Además de eso, resulta que casi todas las entidades locales dependen del situado constitucional que la financia. Todavía que tuvieran ingresos propios. Pero es una especie de autonomía enteramente artificial, consagrada constitucionalmente, cuando no hay tal autonomía ni en lo financiero ni en lo económico. Tenemos un magnífico sistema de vías de comunicación. La federación fue planteada en el siglo XIX, cuando de un sitio a otro a Venezuela tú tenías que coger una embarcación para ir de Oriente, Occidente, etcétera, porque los caminos del interior eran muy difícilmente transitables. Ahora agarramos volante. Aquí estamos en la frontera en ocho horas manejando. Es decir, entonces hay que ver con un criterio analítico eso. Y sobre todo lo siguiente, declarar de una vez por todas el carácter socialista de la Venezuela bolivariana. Eso ya está declarado en los estatutos del PSUV. Lo ha proclamado infinidad de veces Hugo Chávez Frías con las normas conducentes a afianzar este Estado y darle poderes para convertirse en socialista. Y además de eso, hay que consagrar constitucionalmente toda una serie de nuevas formas organizativas populares. Están las comunas, están los movimientos sociales, están las misiones, están los fundos zamorranos, están las industrias o empresas recuperadas, está la red de medios libres, alternativos y comunitarios. Toda una cantidad de nuevas realidades sociales que necesitan o requieren una consagración constitucional. Entonces esas son algunas de las cosas. Podrían ir en el nuevo texto constituyente. Hay muchas más, pero sería estarnos semanas un poco conversando sobre ellas. Yo diría estas como propuestas así, inmediatas, urgentes. Todas muy interesantes. Ahora, ¿qué vislumbra Luis Brito García para lo que queda de este año a nivel político? ¿Cómo determina Luis Brito que podría ser la dinámica política de aquí hasta diciembre? Tenemos unas elecciones de gobernadores, tenemos una Asamblea Nacional Constituyente en pleno ejercicio de sus funciones. ¿Cómo coexistir con esas elecciones? ¿Cómo coexistir con esos nuevos gobernadores que van a ser electos allí? ¿Qué vislumbra en lo que queda de este año 2017? Bueno, mira, obviamente el de Venezuela es un sistema democrático, quizás uno de los más democráticos del mundo. Entonces, eso implica que hay personas que tienen distintos puntos de vista políticos y que son válidos mientras estén apoyados por la mayoría. de modo que habrá que canalizar formas de entendimiento con la oposición que no consistan en estar destruyendo al país o destruyendo a la otra mitad de la ciudadanía, obviamente. Y eso depende en gran parte de que se tomen medidas para neutralizar la guerra económica que está declarada contra el gobierno y la población de Venezuela. Allí, si no hay paz, los gerentes de esa guerra económica, los grandes importadores, los oligopolios de la distribución, siguen en una guerra terrorista despiadada contra el pueblo venezolano para obligarlo a que deje de respaldar al bolivarianismo y preste su consentimiento para un proyecto liberal que sería atrojo. Entonces, lo que vaya a suceder en el próximo año y en los años venideros depende un poco de cómo se responda a esa guerra económica. Yo siempre digo, el pueblo venezolano le ha dado una carta en blanco, un cheque en blanco, un enorme respaldo al bolivarianismo cuando en una situación de escasez, de guerra económica, de verdadera dificultad económica en algunos casos, pues se ha respaldado el proyecto político. Pero eso no puede ser eterno ni gratuito ni demás. El proyecto político tiene que ir a responder golpeando a los actores de la guerra económica y fluidificando la distribución de bienes para el pueblo. Repito, producimos 88% de los alimentos que consumimos, ¿por qué no llegan al pueblo? El Estado triplica y cuadruplica las cantidades de dólares preferenciales, ¿por qué no llegan los bienes importados al pueblo? 40% de lo que Venezuela produce no importa, se va por la frontera, ¿por qué se va por la frontera? ¿Cómo es posible eso? Todas esas cosas tienen que ser corregidas para que vuelva un respaldo pleno al sistema político, pero además para garantizar el bienestar de los venezolanos, que sean de oposición, sean partidarios del gobierno, etc., tienen derecho a llevar una existencia libre, digna, con sus necesidades cubiertas. En ese sentido, en los 18, 19 años del proceso bolivariano, hubo logros extraordinarios, esos logros tienen que continuar, no puede ser que la existencia del venezolano no se vaya desmejorando sin pausa. Entonces, se tiene que volver a garantizar la distribución y a continuar los grandes logros sociales del bolivarianismo para que exista además una plenitud en el respaldo electoral y en el consenso político. Profesor, le agradezco muchísimo su intervención el día de hoy. Lamentablemente, hoy el tiempo sí es verdad que fue más cruel que de costumbre. Cuando los invitados son de su nivel, sin duda alguna que uno siente que el tiempo como que se apresura más. Pero estoy seguro que muy pronto estaremos nuevamente aquí analizando esta Asamblea Nacional Constituyente, que todos los días genera información importante, todos los días genera alguna noticia de interés para todos los venezolanos. Y usted con ese análisis certero que siempre tiene, estoy seguro que tiene muchísimo que aportar en este tema. Así que le agradezco su compañía el día de hoy. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por la interacción que hemos tenido en nuestras redes sociales, desenlaces TVS en Twitter, desenlaces TVS en Instagram. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia de la mano de Luis Brito García. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Agradecido. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.